Ahora, ¿qué es lo que no se vale de todo esto con respecto al presidente de Prín Francisco Torres? Que vemos por los medios de comunicación otra actitud por la cual queda acuerdo con nosotros, ofrece todo el respaldo, una gran responsabilidad, y luego vemos que no solamente nos miente, sino le miente también a los alcaldes, le miente a la sociedad, porque es una gran irresponsabilidad tomar las cosas solamente por la cuestión partidista, sin pensar en la sociedad yucateca. Primero están los ciudadanos, primero está Yucatán, y tenemos un compromiso con cada votante. El hecho que haya votado no por nosotros, lo representamos, pero lo importante es decir que nuestro partido está realmente vigente, pero yo lo que quiero pedir ante ustedes, y que se escuche bien en nuestro estado y a nuestro partido a nivel nacional, la renuncia de nuestro presidente del PRI o su separación del cargo, porque no es posible que estemos tratando con gente que no tiene palabra, gente que no tiene seriedad, gente que solamente se hace virar de un acuerdo y lo cambia sin dar razón de la responsabilidad que merece un compromiso tan importante que tenemos como diputados. Nosotros hemos...